Todos los que trabajamos en esto lo sabemos. Nadie se va a zarpar y decir cosas que no van. Y menos si ni siquiera saben. Todas nosotras tenemos familia, tenemos gente atrás. Pero es verdad que van a iniciar acciones legales contra... Probablemente sí, contra las personas que nos faltan el respeto, yo la voy a iniciar y las chicas también, con la... Pero chicas, pero pará, pará, pará. Pero más allá de eso, pará. Claro, pero no es parte un poquito del juego. Si vos te presentás a decir que vas a presentar una banda, puede salir gente que le guste y gente que no le guste. No, no, pero eso es razonable. Cuando te gusta o no te gusta, es razonable. Son cuatro maderas, o sea, yo bailé 15 años. Hagamos una cosa, hagamos una cosa porque... Vamos un poco a la coreografía. Para un instante, porque las estoy viendo como muy olidas a las chicas. Vamos a hacer algo, vamos a abrir el televote. Estamos en vivo, 9 de julio. Las bancás o no las bancás. Le ves futuro a la gente de junta. Te gustan o no te gustan. No tiene coste adicional, eh. Agarrás el teléfono y llamás. 100% de transparencia. ¡Vamos todos! 45, 35, 2, 2, 3, 3, no. 45, 35, 2, 2, 3, 4. Sin coste adicional, podés llamar. Si estás en el interior, se denonce por el adelante. Televoto abierto. Le ves futuro, Vicente, vos. Mirá, yo lo que estaba pensando recién, Santiago. ¿Qué pasa? Eso es grande risa. ¿Qué me estás ganando risa a mí? Vicente Ventura, la hermana de hoy. ¿Qué se está riendo? Chicas, yo lo que le quiero preguntar. Realmente a mí me gusta lo que hicieron la vez pasada. Me gusta, realmente me gusta. Yo lo que quiero saber realmente es qué se trata la canción. ¿A de qué onda? Es la razón si nos presentamos. Cada una. Cada una se inscribe con su personalidad. Claro, digamos que cada una tiene su... Es en inglés la canción. Chicas, si no le da un poquito de temor... Pero no le da un poquito de temor, esto de tener que afrontar una gira, de tener que... Se van a tener que fogear mucho más, van a tener que prepararse mucho más. Por supuesto. Es que esto es un premio para nosotros, en realidad. Todo tiene que ver también con el tema de la experiencia y hacer escenarios. Yo en la vida había estado en sentido... Sentirlo que es estar en showmatch. Sí, fue impresionante. Con Marcelo es muy grosso. Si bien había patinado, había patinado muy poquito. Esa es la realidad. No me pude fogear. La primera en irme. Lo que hay que destacar, la verdad es que se animan y van para adelante. Y la verdad es que se mandaron. Eso es indiscutible. Atención, el teleboto está abierto, pero te doy un consejo a vos. Si tu tintura habitual te dura poco, te deja el pelo reseco, sembrillo, ¿por qué no probás con otro tipo de tintura? Mirá. Tu farmacolor, el tratamiento que tu pelo necesita. Aguante farmacolor. Esto va para vos, Miquel. ¿Qué es la farmacolor? La que no se pide. Hagamos una cosa. Vamos al móvil porque... Los tenemos a los grosos con pie. Los grosos en el estudio, en esa casa donde pasan tantas cosas. Así viven, mirá. En su estudio, en su casa. Pero el teleboto está abierto. Las chicas se animaron. Las Electro Star. Estás a favor o en contra. ¿Te parece que están muy bien? ¿O te parece que no tienen mucho futuro? Sí o no. Las bancás a las Electro Star no las bancás. Ahí están los números. Sí, podemos ver un poquito más de ellas. ¿Vos les ves futuro a las chicas, Vicente? Yo creo que sí. Me parece que tienen que cantar en español, chicas, porque acá... El problema tuyo. El problema tuyo es que no entendiste nada. No, no, no entiendo. No entiendo el inglés. Y hoy, chicas, cuando decían, la verdad que nosotros somos chicas que tenemos familia, sus familias tomaron un poco más las críticas, se sintieron que las atacaban mucho. Mirá, no a todo el mundo le va a gustar. Es parte del juego, como decía hoy. Es parte del juego, sí. No es que, no sé, a vos le gustas todo el mundo, no. Qué sé yo. Si les gusta bien, si no les gusta, serán bienvenidos. Pero mientras que las críticas sean de una manera... Sean constructivas. O tengan que ver con lo artístico. Pero espérale, si le dicen, no bailan muy bien, no cantan muy bien. Dominique dijo algo interesante. Nosotros tampoco es que decíamos que íbamos a hacer la banda revolucionaria de todos los tiempos. Sí, aparte que fuimos dos semanitas sin ensayar, nos fuimos de viaje, volvimos y le ofrecieron a Ale de ir al piso a Showmatch. Y obviamente fuimos porque no le íbamos a hacer nada. Fue una cosa así como, fui a presentar la cámara y Marcelo dice... Y fue un poco improvisado. Igual hay un viejo dicho en la televisión que dice que las excusas no se televisan. Esto por ahí lo saben ustedes, la gente se queda con lo que vio, ¿no? Bueno, pero fuimos con lo que te lo pasó. Pero mientras critiquen y esté todo bien. Era una agresión, una agresión. Bueno, hay un solo tiempo que se viene en el disco. O sea, que no pueden decir nada de la coreografía. ¿Pero no hubo coreografía directamente? Ah, esto fue una cosa así... Fue libre. Fue libre, sí. Una improvisación. Bueno, las chicas están con nosotros. Las chicas viajaron a Los Ángeles. Tenemos material de eso también. Estamos en todos lados. Pero ahora sí, antes de ir al corte, diré lo que tengo para vos. Te recomiendo nuevamente, por si no me escuchaste bien, ya mismo tenés que tener esta máquina. La enchufás a 220. Te pones a ver infama. Tranquilo, en tu casa. Tranquilo, tranquila. La colita parada, la panza chata, todo con esta máquina. Mirá, no, Santi. Me acaban de llamar mis amigas Rocío Marengo y Natalia Fazi. Sí. Son dos famosas que están en este momento usando Slender Shaper. Mirá vos. Están tiradas en la cama con esto y por eso tienen esa silueta linda. La Fazi, imagínatela en la cama con esto. Fazi, te mandamos un saludo. En Slender Shaper para todo el mundo. Llamás ya mismo, 011 si estás en el interior, 48, 58, 80, 81. A este número llamás y en cuotas tenés tu super máquina. Vicente, ¿me la llevás a la chica? No, cómo no. Listo, llévatela. Vamos a un corte. Están las Electro con nosotros. Estamos del otro lado. Feriado. Día de la Independencia en América. Un minuto de corte y volvemos. ¿Cómo está tu mini Cooper? En el taller. Porque te robaron la semana pasada. Me robaron y me chocaron. ¿Cómo te chocaron? Perdí el celular. No, estaban en el semáforo en rojo y eran unas chicas atrás y bueno, no me vieron parece. Ok. No sé qué pasa, hay que tener cuidado. Te lo voto, lo cerramos, sí o no a las ElectroStars. A ver, resultado. Mirá, un 58 por ciento. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a la gente. Muy bien. El otro por el piso de que no. Son un desastre, no creemos que no. Pero esta baja está repartida. Más de 7000 llamados en muy poquito tiempo. Bueno, pero gracias a la gente entonces por haber votado. Y a la que no, bueno, esperemos buscarla después también, obviamente. Ok. ¿La puedo parar, por favor? Para mostrarla. ¿La puedo mostrar? Tantete que me voy a ver. Sí, el sábado en Cubic se va a ver todo lo que no, bueno, no pasamos acá en las ElectroStars. Dale, en Cubic. En Cubic van a ver todo lo del debut, todo lo que estamos haciendo. Sábado en América a las 11 de la noche. Sí. Bueno, subí la música, subí la música. La gente hoy la mancó. Uh, bueno. Nos vamos bailando, nos paramos todos. Vamos. Nos vamos con el móvil también bailando ahí, logrosos. ¡No, fío! ¡No, fío!